Hola, yo soy Ivonne y les voy a grabar un vlog de lo que estoy haciendo hoy domingo Así que estoy acabando de salir de la iglesia Y estamos ahora comprando comidas chinas porque los domingos la cocina está cerradísima Así que estoy aquí en los chinos, les muestro ahora Y pues está comprando y los llevamos para casa Estos son los chinos que siempre venimos, se llaman Li Hua, son bien buenos Nada, solamente yo lo que me compro, un pollito con papa, porque no Como tal, yo al resino no como, pero a mi esposo sí le gusta y él sí pide para él Así que eso es lo que hay de comida para hoy, a ver qué hacemos en la tardecita Como les dije, hoy fuimos a la iglesia, son ya las 12, así que vamos a ver qué hacemos Bueno, ya son como las 3 y pico, llovió un montón Y vamos a ver si llegamos al festival del pescado, a ver si llegamos Está buscando la ruta, como están lejos En Cajodoro En Puerto Real, así que vamos a ver si llegamos Si la lluvia nos deja llegar, ¿ok? Bueno, ahora a echar un poquito de gasolina porque Si no, no llegamos Así que, va a echar Y parece que el día mejoró un poquito, yo espero que no llueva Y si llego, pues, nos vemos allá, ¿ok? Estamos ya por Joyuda, a mí me encanta por aquí porque hay muchos restaurantes Lo he quitado de la playa y es bien bonito Les voy a mostrar un poquito Ya estamos en el Cabo Rojo Eso se llama Mau Porque amas a Mau ¿Y tú amas a Mau? Sí, por favor No me dañes el video Para enseñar al restaurante que nosotros siempre venimos Nuestro favorito Y es recomendado Este, La Fragata Cocina Aplos Les sigo mostrando ahorita Un chiquito A ver si están los pecesitos que ponen allí Que grandotes ¿Qué corrito? Pedro en tu vida has visto eso del puerto aquí de así mismo se llama Puerto Real aquí está mi esposo que está sacando unas fotitos se puso el día bonito me van a sacar una foto el día se puso bonito ahora tranquilo dice no bonito pero está bueno esta ciprín Black Bakery entre tances y la Bear Gold Service y la General Metrics es para visitar No, 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 no. Aquí es otro ladito del puerto. Y ahí hay una tiendita, una barrita. Se ve así. Está nublado, pero está bueno. Aquí es otro ladito del puerto. Y ahí hay una tiendita, una barrita. Se ve así. Está nublado, pero está bueno. Están comprando ahí una cervecita. Está bonita. Aquí tienen unas mesitas y eso. Es un poquito de esos que se ven antiguos, como los que habían antes de acá. Está bonita. No, no, no. Sí. Sí. No, no. No, no. 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 que me pites que hace años que no como y ya me voy para casa así que hasta aquí gracias por verme y te veo en la próxima bye espero que te haya gustado